Nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, se llamaba La Sonora Matancera. Vamos a bailar, llega la mamá de los pollitos, vaya este saludo que se va, viernes 5 de julio, Fantasma, Conga, Super Dengue, Sensación Caney, Terremoto, Kisou, Rumba Caliente, y sonido payaso, Toluquita la Bella, allá nos vemos, vamos a bailar. En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, se llamaba La Sonora Matancera. Cuba vive, Cuba vive, y dice... Bangán le llaman a un poco que no trabaja, se abrieron las ruedas, que siempre da cuenta y de la pica. Cuando un socio le tira su basurita, en vez de darle las gracias dice Bangán, A esa mi carnalita la güera, lo mismo le pasa, sabroso, yo que un edad, y tiene una mulatona que está a pasar. Como ella es cosita, esos tan sanios hoy, y le da siempre a los kilos, desde San José del Rincón, Como siempre, con los hermanos Ríos, sonido terremoto, esos angelitos MK07, el Cheche, y mucha coba, Choleta, y Yoba soy, como tiene pollo, cocinera, como baila rumba, Esos tan sanios hoy, se defiende mucho, como tiene pollo, como tiene lea. Para toda la organización de relojos, es Echona, y la gente de Juchitepec, ¡Venga los cueros! ¡Venga los cueros! ¡Venga los cueros! ¡Cuba vive! ¡Cuba vive! ¡Sabroso! 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 ¡Dale duro panquecito DJ! Saludos de sociedad a mi esposa Nayeli, de parte de Ángel, siempre terremoto de corazón, ¡Sí señor! ¡Ándele Omar! Para la cuerita Solís, hasta Miami, Florida. ¡Dale! ¡Dale! ¡Échale su voz! ¡Dale muchachos! ¡Sabrosos! ¡Esa es quinceañera! ¡Vaya de sesión! ¡Dale de sesión! ¡Para toda la familia portuguesa! ¡Para toda la familia portuguesa! ¡Salazar! ¡Y la familia! ¡Toda la familia Jiménez hoy! ¡Échale su voz! ¡Para toda la familia portuguesa! ¡Vaya de sesión! ¡Vaya de sesión! ¡Ahí está mi compañero! ¡Sonidos Caracas hoy! ¡In sonidos Caracas hoy! Para Isma y Juan, ese Mario y Irvin, el Kofi, ellos son terremoteros de corazón Esos misteriosos, el Chirris y Pablo, Félix y el japonés, siempre terremotos de corazón Más que me he regalado, más que me da mucha coba, más que me presta despierta, más que como doce tipo Venga, venga al concierto de cueros y timbales, dale, dale, sale Vaya necesidad, para toda la familia Ornelas Martínez, oye Sabroso Oye, pero que sabores Vaya para Richard Tebera, y mi amiga Chabeli, la Cueva del Oso Manga, me he regalado, más que me da mucha coba, más que me presta despierta, más que como doce tipo Manga, vamos a mover a mambo Es la mamá de los pollitos, oye Sabroso 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 Ahí está para Chabelo Erandi Desde la manda Los frentes seis Esos tanzanios, oye Edi Edi, Edi Y la güera Güera, güera, si me muero, ¿quién te...? ¿Quién te hace bailar? Sabroso Desde el recinto ferial de Chimalhuacanoe Llega al lado Manga Me da mucha coba Allá nos vemos en los mercados de la Mercedes 24 de septiembre, todo confirmado Vamos a mover a mambo Manga Siempre está bocado Manga Dale que se acaba Dale que se acaba Flexionaria Difícil mundo El número uno De Valle de Chalco